Bueno, nosotros la semana anterior, por medio de un oficio, solicitamos al alcalde de Santo Domingo y al señor alcalde de la Concordia que nos reciban en el Pleno del Consejo Legislativo para dar a conocer a nuestros concejales municipales el proyecto de ordenanza que se presentó al Consejo Legislativo y que ahora ya está aprobado y ya está por cumplir su ejecución dentro de la provincia. Y era necesario hacer este tipo de socialización con nuestros concejales ahora que ya está aprobada. Ellos fueron invitados, cada uno de ellos, cuando se dieron las asambleas para socializar el proyecto. Unos fueron, otros no fueron y es por ello que vimos necesario dar a conocer al Pleno del Consejo Municipal de los dos cantones que tenemos en la provincia esta ordenanza importantísima para que de esta manera podamos seguir trabajando para el mantenimiento, para la ejecución y ampliación de vías en nuestro sector rural. Consiste en que los vehículos, absolutamente todos, tienen que pagar un dólar mensual en el momento que vayamos a matricular nuestros vehículos en la provincia de Santo Domingo de los Sáchiles. De la misma forma, las motocicletas van a pagar 50 centavos mensuales. Y de esta manera podríamos recaudar de manera anual, de acuerdo al estudio técnico de la Dirección de Planificación, 700 mil dólares aproximadamente. El objeto de la ordenanza indica claramente que van a ser invertidos netamente en la zona rural, en el tema de vialidad. ¿Desde cuándo ya entra en aplicación la ordenanza? El primero de enero del 2020 ya entró en vigencia porque ya fue publicada en el registro oficial. De allí, uno de los artículos nos da 60 días para poder manejar el tema del convenio con las entidades bancarias para la recaudación. También trabajar con las empresas de transporte a través de la DINARDAT, con todos los datos que nos tienen que dar y tenemos que cruzar. Y de esta manera estamos cumpliendo. La semana anterior tuvimos ya una reunión con los compañeros de las diferentes instituciones que compete trabajar en este proyecto. Bueno, el objetivo es dar a conocer ya y socializar el proyecto o la ordenanza provincial que está aprobada ya por la Cámara Legislativa para seguir el proceso correspondiente y que el gobierno provincial pueda realizar ya el cobro de la tasa del impuesto al rodaje provincial, en este caso de los vehículos tanto de motocicletas como de autos y camiones y camionetas. Entonces, el objetivo principal yo creo que lo sabemos, los del sector rural más que todo porque fue socializado con presidentes vocales y comunidad en general, el tema que el gobierno provincial no cuenta con suficientes recursos económicos para darle un mantenimiento adecuado a la red vial rural. En todo caso, yo creo que es muy importante la aprobación de esta ordenanza porque de esa manera la prefectura va a tener ingresos. Porque el impuesto provincial no es que recién se lo va a cobrar en esta primera provincia. El impuesto provincial se lo cobra casi en todas las provincias del Ecuador. Lo que requerimos es que este impuesto provincial se haga efectivo en el tránsito, cuando se hace la revisión vehicular, matriculación de vehículos. Y lo que requerimos en sí es que los recursos vayan destinados a la vialidad del sector rural. A la vialidad del sector rural. Que esta provincia joven carece de recursos para poder solucionar los problemas de las capas de rodadura que se deterioran con las permanentes lluvias. Conocemos que Santo Domingo es una provincia donde tenemos mucha humedad tanto en el invierno como en el verano. Y nosotros requerimos contar con recursos para poder solucionar los problemas de nuestra vialidad. En los actuales momentos, gran parte de la capa de rodadura del sector rural, el anillo vial rural Puerto Limón, que está desde el kilómetro 21, Nuevo Israel, y que lleva un recorrido, una extensión de 32 kilómetros hasta la parroquia Luz de América, se encuentra deteriorado en varios tramos. Gracias. Gracias. Gracias.